Hoy, nos pasa en el parte que se ha publicado de la incidencia del COVID Melilla, y subimos con respecto a ayer, ya estamos en 454 casos otra vez, ayer estábamos en 438, por lo tanto hay 16 casos más del COVID Melilla. Seguimos estando a la cabeza de España en contagio y seguimos estando en la cola de España en vacunación. Y esto es lo que hay, esto es lo que estamos viviendo durante ya un año y debido a la incapacidad manifiesta de nuestros gobernantes. Así es, por eso me extraño muchísimo, encima me extraña mucho. Bueno, ¿me extraña? No me extraña para nada, me estoy equivocando. Diría que es muy clarificador la rueda de prensa que dio ayer, señora Berchan, como ustedes todos saben que está condenado a daño de cárcel y parece que no ha pasado nada aquí, parece que el CPM lo tiene ahora mismo encumbrado, parece que si allí te condenan a cárcel o eres reo de cualquier delito, parece que eso es un mérito ahí dentro del CPM, por lo visto. Pero decía ayer que va a convocar un consejo de gobierno para que se pidan vacunas, para que se vacune a todo el mundo en Melilla. Y dos cosas digo, la vacunación general de Melilla ya la pedimos nosotros hace varias semanas porque es la única fórmula de poder arreglar el desaguisado y la incompetencia que tienen aquí esta gente. Y ya la pedimos hace dos semanas, no hace nada, parece mal, que es la única solución que vemos porque seguimos a la cabeza de España y porque doblamos a Ceuta. Y ese es el termómetro más objetivo que hay, doblamos a Ceuta. Hay un gobierno del Partido Popular y aquí un gobierno de no se sabe de qué. Entonces parece que el señor Berchan que se sale del gobierno, CPM se sale del gobierno y dice, voy a convocar, queremos que se convoque un consejo de gobierno para que se pida a Madrid las vacunas. ¿Cómo que queremos que se convoque? Tú estás dentro. CPM es responsable máximo de lo que está pasando aquí con el tema de la vacunación, con el tema del COVID. Son mayoría en el consejo de gobierno. Así que no tienen ni que pedirlo. Es que los mismos consejeros convocan un consejo de gobierno y ya está en diez minutos. Y tienen que hacer eso para pedir vacunación, para que manden más vacunas. Se quiere salir de la responsabilidad, quiere eludir la responsabilidad de Mustafa Berchan y CPM de lo que es una responsabilidad suya exactamente igual como la del PSOE. Son socios y son los que tienen la mayoría ahí. ¿Y el PSOE qué hace? Pues abrazarse cada día más a Mustafa Berchan. Se abraza cada vez más a CPM. Y traga que le diga, por ejemplo, ayer el señor Berchan, a estos señores del PSOE, vosotros sois los responsables. Vamos a reunirnos y a ver si pedís. Traga esto. Pues eso es lo que está pasando en el gobierno. Que aparte de pelearse ahora por una consejería para repartir al gobierno de otra manera, se están peleando. Pues es lo que hay. Y por cierto, que dicen que van a haber una remodelación de gobierno, pero dice el señor Berchan que no hace falta, que no está presente el que es presidente Castro, presidente de la ciudad, que ni se le consulta, ni se le espera, ni nada. Que no tiene nada que ver con esto. Ellos lo harán con el PSOE. Así que dos lecturas, dos reflexiones que salen. Una, el escapismo sobre las responsabilidades que tiene CPM en el tema de la pandemia y echarle la responsabilidad total al PSOE. O sea, le echa la responsabilidad total al PSOE. O sea, lo abraza y le dice tú no eres responsable aunque ellos estén mandando. Y dos, la consideración del presidente Castro como un presidente títere. Lo cual nosotros ya sabemos. Es títere bien pagado. Es un títere bien pagado. Y por lo tanto, el Berchan lo reconoce y dice, este no tiene que hablar nada. Vamos nosotros a arreglar el gobierno y este no hable nada. Pues eso es lo que hay. ¿Cómo vamos con estos miembros a hacer un buen cesto para poder arreglar el problema de la pandemia en Melilla? O poder paliarlo lo máximo posible. No podemos. Si han estado los mismos que están matándose ahora, toda la temporada anterior, si han estado alarma, no han estado alarma, que venga a Galicia, que no venga a Galicia, vamos a hacer un hospital de etnidad en campaña, de etnidad en campaña no, vamos a hacer un hospital ahora nuevo, no se hace el hospital, dice un consejero una cosa, otro consejero otra, la señora Roja otra cosa, bueno, esto es lo que hay. Y la realidad es evidente. 454 casos y a la cabeza de España. Pues eso es lo que hay. Eso es lo que tenemos. De todos modos, ya es un año y diez meses largo, un año y diez meses largo, es lo que queda para que se convoquen las elecciones de Melilla. Es lo que queda. Y una vez que se convoquen las elecciones, no se puede hacer nada en esos tres o cuatro meses que quedan. Nada de lucir para la calle. Así que, un año y diez meses y pico. Es un clamor, un clamor ciudadano, total, el malestar que hay con este gobierno. Pero el PSOE lo va a pagar caro, ¿eh? Lo va a pagar caro, en la UNA. El PSOE ahora mismo está casi desaparecido en Melilla. Casi desaparecido en Melilla, desde el punto de vista de evaluación de datos de encuesta. El Partido Socialista lo va a pagar caro. El abrazo con la Birchán lo está pagando caro y lo va a pagar caro. Porque, además, está haciendo una política nefasta para los intereses de Melilla. Solamente echar balones fuera, balones fuera, balones fuera, echar la culpa a la oposición, al que pase por la calle. Vamos a hablar un poco del puerto. Esto es una petición, Senado, una propuesta que hacemos los senadores por Melilla, Sofía Acedo y yo, la cual va dirigida al Gobierno Nacional, al Gobierno de España. Esto va al Gobierno, lo recibe el Gobierno y nos tiene que contestar el Gobierno. En ello decimos, ahora se lo pasaré a los medios de comunicación a todos, se lo vamos a pasar, son dos. En síntesis, lo que decimos es que estaría en el último punto. ¿Estaría dispuesto el Ministerio, el Ministerio de Fomento, a través de puertos del Estado, a llevar a cabo un análisis exhaustivo de las obras mencionadas, la del modificado y reformado de la estación marítima, y su posterior modificado para depurar la responsabilidad de que hubiera lugar? ¿En la fiscalización de las cuentas por parte del puerto del Estado y de la intervención general del Estado se hizo alguna observancia, salvedad o reparos que aconsejaban su realización? ¿Contaban las mencionadas obras y el posterior modificado con los informes técnicos preceptivos para llevarse a cabo y el procedimiento transcurrió a través de los controles establecidos por la normativa de contratación administrativa? ¿El modificado llevado a cabo al que el actual presidente de la Autoridad Portuaria ha catalogado como irregular contempla la correspondiente justificación técnica y económica y fue visado por los responsables del organismo competente? Y reitero lo que dijo, como empecé, ¿estaría dispuesto el Ministerio, a través de puertos del Estado, a llevar a cabo un análisis exhaustivo de las obras mencionadas y su posterior modificado para depurar las responsabilidades a las que hubiera lugar? Bien, esto nos tiene que contestar el Gobierno Nacional, porque, entre otras cosas, decimos, el último día hemos sabido a través de los medios de comunicación que el presidente de la Autoridad Portuaria encargó una auditoría externa sobre la construcción de la Estación Marítima de Melilla, obra que se desarrolló durante los años 2005 y 2008 y estuvo financiada por puertos del Estado. Según manifiesta dicho presidente, se produjeron durante la ejecución de la misma varios reformados y modificados del proyecto inicial por un importe que ascendió a 9 millones de euros, calificando esto como gran escándalo y de robo por parte de miembros del Gobierno de Melilla. Al ser un proyecto y una obra aprobada e intervenida por puertos del Estado y a la luz de las manifestaciones vertidas, parece obligado que por ese organismo se efectúe una comprobación exactiva acerca de los denunciados para que, en su caso, se depuraran las responsabilidades a las que hubiera lugar. Entonces, al Gobierno de España nos dirigimos, que son los que tienen la sociedad y fueron los que tenían la responsabilidad administrativa de toda aquella gestión, que nos digan si están dispuestos a hacer una auditoría para ir a ver si es verdad o es mentira lo que dice la auditoría que ha encargado aquí el presidente del Puerto de Melilla. Para ver si es verdad o es mentira. Pero si es verdad y hay irregularidades, que vayan contra quien haya hecho alguna irregularidad o ilegalidad. Hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, es el Gobierno Nacional, el Gobierno de España, el que tiene la pelota en su tejado, por ser su responsabilidad, su responsabilidad administrativa financiada, intervenida, la obra de la estación marítima, es la que tiene la pelota en su tejado para poder decidir, poder averiguar y poder investigar qué es lo que realmente pasó, qué pasó realmente con esa obra. Que no lo digan, de verdad. Porque, claro, también uno empieza a sospechar de quién ha hecho la auditoría, cómo se ha encargado la auditoría, quién realmente ha hecho la auditoría, quién ha estado ahí pendiente de esa auditoría para que sea objetiva o no sea objetiva. Puede ser subjetiva o no puede ser subjetiva. Ya empiezan a saltarnos dudas acerca de qué es lo que ha hecho el puerto de Melilla, su presidente, a la hora de ordenar esa auditoría y con quién se ha hecho esa auditoría. Ya empiezan a saltarnos dudas. Pero, bueno, por eso es mejor que el puerto del Estado haga una auditoría de verdad, en serio, y además con el Tribunal de Cuentas, si es preciso, para que vea qué ha pasado ahí. Nosotros estaremos esperando ansiosamente esto. En el momento que el puerto del Estado, con su intervención, nos diga que efectivamente se han producido costales de desviaciones de dinero ilegal o lo que sea, iremos nosotros, nosotros iremos al juzgado de denunciar. Iremos contra quien haya metido la mano, si es que alguien ha metido la mano. Y si además, y si fuese todo, una infamia levantada por algunos que han querido hacerlo, y si fuese una infamia levantada por algunos, pues también intentaremos ir al juzgado para ir contra esa infamia. Porque ya está bien, ya está bien, de montar una película, una película intentando meternos a nosotros, que no tenemos nada que ver con el asunto, sin ser claras. Solamente son claros los objetivos que tiene Gustafa Berchan, en este caso con la Autoridad Portuaria de Melilla, para montar aquí una telenovela propia de una serie mala de película centroamericana. Pero mala. Y eso es lo que montó ayer Gustafa Berchan en la rueda de prensa que dio, montando hasta viajes a Suiza. Montó una historia de la noche que era para no dormir. Yo creo que ya ha llegado el momento ya de que también empiecen a trabajar, no lo digo por él, que empiecen a trabajar en el mundo psiquiátrico, entienden a algunos políticos que creo que sería bueno que se vieran, que sí tengan una revisión de vez en cuando. Y no lo digo por él. Pero, en fin, habría que ver eso como está. Bien. Personalmente, ya saben ustedes que yo me creyé contra, me creyé contra el señor Berchan, por decir disparate. Me da igual. Pero es por decir disparate. El que me conoce sabe que estoy limpio. Pero es por decir disparate. Por decir infamia, calumnia, estoy harto. Me he creyado contra él. Pero también anuncio que me iba a querellar contra cualquier medio que difunda noticias sin comprobar y que sean calumnia o infamia. También lo tengo claro. Voy a seguir responsabilidades también civiles por alguien que vaya, que coja a pie juntillas, que chupen todo lo que diga Mustafa Berchan, la barbaridad más grande, y que realmente la transcriban o la digan o la comenten sin una comprobación previa. También puede haber exigentes de responsabilidades civiles. También. Y con eso no estoy tapando la boca a nadie. Por eso es que estoy defendiendo mis derechos fundamentales a no ser vilipendiado y a que este partido no tenga calumnia e injuria encima de la mesa por cualquier inmundi que se presente aquí en la esquina. Así que vamos a estudiar esto seriamente. Ya está bien. Nosotros no tenemos nada que ver. Mi estación marítima lo único que hicimos fue a empujar que se hiciera. Que se hiciera. Una gran obra para Melilla. Que se hiciera. Lo mismo que también hicimos y procuramos que se hiciera la ampliación del aeropuerto. Ustedes han visto los dos túneles que hay creados allí. Los túneles que hay que pasar por debajo, ¿no? Que hay que pasar por debajo de los coches. Son una obra del Partido Popular, del gobierno de Aznar, para que se ampliara la pista del aeropuerto. Y se amplió. Y entonces empezaron a entrar a ATR, empezaron a atraer aviones en condiciones. Todo aquello también fue del plan activo del Partido Popular en la época de Coso Mareanda. Bien. Bueno, pues dicho esto, quisiera decir otra cosa más. Otra cosa más. mire, ¿saben ustedes que también el señor Berchan salió ayer con una ocurrencia sobre la Semana Santa de Melilla? Que él quiso, bueno, él quiso ponerse estupendo. Dice, no, si yo protejo a todas las, y defiendo a todas las religiones, comunidades. Se quiso poner estupendo y dijo la ocurrencia esa de que vamos a hacer un encuentro en el parque con el Cristo resucitado y la Virgen de la Cofradía, el cautivo. Vamos a hacer un encuentro. Y ya está. Los dos tronos solos, una ocurrencia. Se le olvida que debajo de cada trono hay como 120 portadores. 120 en cada trono. Y por lo visto tiene que bajen cada uno, de Cabraícea y otro, de la Virgen de la Vitoria solo, que se pongan ahí 120 pero pegados. Y estamos con el tema del COVID. Y además, Perón nos lo está comparando con un recital de música, un concierto que ha andado, además, de una manera loca, en Barcelona. Y ha comparado, pues el recital, no sé qué conjunto dio, un país con dos pasos de Semana Santa en Melilla. Yo creo que se podría haber evitado meterse en camisa de once varas, como se ha evitado, como se ha metido. Ya que quiere favorecer y proteger a la religión y a todos los que lo representen y demás, que lo haga de verdad. Que este gobierno lo haga de verdad. Si quieren, ahora se le está viendo, se está dando la boca a todos. La Semana Santa de Melilla han ido todos corriendo a poner en un estandarte que se le había olvidado, no han hecho nada. Se le había olvidado. Pero a mí, aquí está también la prueba del algodón. Decía antes el termómetro de los datos objetivos de Ceuta, de COVID, y los datos de contagio de Melilla. Ahí los tienen ustedes, o los datos nacionales. Aquí igual, ustedes saben, ustedes saben, la agrupación de cofradías, están las cofradías, reciben también un dinero que les da la ciudad autónoma, lo reparten entre las distintas cofradías, y las cofradías a su vez tienen unos ingresos a través de sus cofrades y hacen labores sociales. Las cofradías no solo sacan los tronos, que eso es un gasto, de material de mantenimiento, es un gasto importante. Pero no solamente eso, sino que además hacen labores sociales con mucha gente necesitada, lo hacen ellos. Claro, eso no se dedica solamente al día que sea la procesión. Entonces, pues, la ciudad autónoma siempre, históricamente, le ha dado una subvención anual. Pero bueno, que no cubre, por supuesto, pues, todas las necesidades de la cofradía. Son 12 procesiones, las que salen en Melilla. Pasos muchos más, pero son como 12 procesiones. Bueno, y aparte de digo, como he dicho antes, tiene también un mantenimiento y tiene también una asistencia a su hotel importante que hace la cofradía y los cofrades. Bueno, pues, la dedicación y el interés que tiene el gobierno de la ciudad de Melilla, todos juntos, todos, todos, todo el gobierno de la ciudad, contra la cofradía, es que en el año 19 tenían una subvención de 63.000 euros al año. Año 19, 63.000 euros. Ustedes saben cuándo tienen en el 21 que han hecho estos señores, se la han rebajado un 38%, tienen 40.000 euros. Esa es la dedicación y el interés que tienen con la agrupación de la cofradía y la semana santa melillense. Había 63.000 euros en el año 19 y ahora le han puesto 40.000 euros. Tienen menos dinero que antes del año 14, 2014. Ese es el palo y el castigo que han hecho el gobierno de la ciudad con la cofradía melillense. Y esa es la verdad. Lo demás es un cuento chino. No le importa ni le interese ni se han dedicado ni les preocupa. Y eso es lo que hay. Y eso es, para uno, es motivo de religión en su alma muy profunda, para unos creyentes, y para otros es una tradición española de siempre. Y es algo bien a proteger, en un sentido u otro, y a respetar. Bueno, pues ese es el respeto que han tenido de 63.000 a 40.000. Así que eso es lo que hay, ese es el fomento que quieren hacer que yo lo hacemos a Santa. Lo demás, que hagan un encuentro en el parque diciendo tonterías, se lo podría haber ahorrado. Este gobierno yo lo definiría como un pollo sin cabeza. Pollo sin cabeza. Va para arriba, va a oro. Y además se dan la culpa la una o la otra. Que Mustafa Bechán tiene el cuajo suficiente, el cuajo suficiente, para ser un condenado a cárcel, que puede ir a la cárcel. Podría ir, si quisieran, si así lo quisieran, los que tienen que hacer cumplir la sentencia y que sin embargo se acapecho, echa suciedad a los demás, pero no va a engañar a nadie. Hoy día, hoy día, miren, el Partido Popular en estos 20 años, en estos 20 años, hoy día, el único condenado que hay aquí a cárcel por un tema de corrupción es Mustafa Bechán. Ninguno del Partido Popular, ninguno del Partido Popular. Y que el PSOE se ha entregado cuerpo y alma y que además me preocupa, me preocupa que pueda desaparecer la próxima lección del PSOE en Melilla. Gracias.